Me temo que si chicos, esa fue la primera y más icónica voz de nuestro marsupial favorito y la cual ya no volveremos a escuchar. Lamentablemente el pasado 15 de mayo en redes sociales de mucha confianza, trascendió la triste noticia de que el actor Brendan O'Brien falleció a la edad de 60 años. Cabe resaltar que el actor falleció en marzo del presente año, pero recién ahora la noticia se dio a conocer. O'Brien es un personaje icónico en la franquicia de Crash Bandicoot, dado a que él fue la voz principal de este personaje durante un buen tiempo. A la fecha en la que el video esté disponible en YouTube no se ha comentado nada sobre la razón exacta de su deceso. Sin lugar a dudas un duro golpe en la infancia de todas las personas que crecimos con los primeros juegos de Crash Bandicoot. Cuando aún era la mascota de Naughty Dog. Asimismo, O'Brien no solo fue la voz del marsupial entre 1996 y 2001, sino que también prestó su voz a otro personaje icónico de la franquicia. Y ya hablo de nada más y nada menos que... Aunque este papel solo fue su debut y despedida del personaje durante la primera entrega. De ahí en adelante, Cortex tendría otra voz y ya saben a cuál me refiero. Una gran pena decir verdad, ya que O'Brien marcaría las pautas a las nuevas voces de Crash sobre cómo debería expresarse este simpático personaje con sus gestos, sus clásicos gritos, todo. Donde quiera que estés estimado Brendan O'Brien, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.